Comunidad del barrio Las Camelias denuncia en esta ocasión la construcción de una vivienda en el sector que estaba destinado para un salón comunal. Hoy Moisés, ciudadano y habitante, quiere saber la autorización de la venta de este lote invadido por personas. La problemática es que nosotros nos dieron un lote para un salón comunal y resulta que lo vemos de que están invadiéndolo. Necesitamos saber quién autorizó la invasión de este lote, porque nosotros no podemos quedar en el barrio más viejo, Barranca Bermeja, y no tiene salón comunal. Las alcaldías de todos los departamentos preocupan por un barrio que tenga salón comunal y este barrio nunca ha tenido salón comunal. Los habitantes aseguran que este lote es de alto riesgo para construir. Sucede que ese lote lo compró la administración municipal para construir, ampliar el puente para que no se inundaran estas casas. Pero vamos a ver que con el tiempo salió el proyecto, o sea, un proyecto hablado de la comunidad para montar un salón comunal acá. Pero el día que hicieron la asamblea para eso, el señor Libardo Doñez y mi persona nos opusimos a que hubiera un tratado de esa forma, porque lo primero que todo es un lugar de alto riesgo. Se espera que las autoridades competentes puedan dar una pronta respuesta a estos ciudadanos que por años han añorado un salón comunal en el barrio Las Camellias.